Mi primer contacto fue comprar una impresora en kit y con un compañero de trabajo, con Uriol, decidimos montarla. En conjunto entre los dos lo conseguimos, la pusimos en marcha y cuando hizo la primera impresión, que nada, era un cubito de nada chiquitín, fue un subidón, fue lo más. Siempre me ha gustado mucho construir cosas, me considero una persona creativa y me costó mucho decidir qué estudiar. Estuve en el mundo de la obra cuatro años como jefa de producción y era una faena, la verdad, que a mí me gustaba. Era muy dinámica, cada día era diferente, pero sí que es verdad que la parte social tampoco la tenía. Me gusta la formación y quise salir de ese mundillo, que me gustó y aprendí muchísimo, pero reconvertirme un poquito y trabajar más con las personas. A mí me encanta enseñar, me encanta ver las caras de los alumnos, cuando les sale algo, cómo se empoderan. La gracia de estas herramientas de fabricación digital es el aprendizaje activo que tienes, aprendiendo, haciendo cosas. Estas herramientas ya llevan la ética social un poquito intrínsecas. Al final aprendemos en comunidad. Los proyectos open source o este tipo de proyectos sociales ayudan a pensar en problemas que a lo mejor nosotros no se nos ocurren porque no los tenemos y nos ayudan también a ver que el desarrollar proyectos éticos, si pueden ser, y sociales, intentar involucrarlo, es poder tener información en internet compartida de gente que sabe, de poder cogerla, aprovecharla, entenderla, mejorarla y que también la compartas con tus compañeros. Y usar estas herramientas para crear comunidad y solucionar problemas. La tecnología no tiene que ser un fin, sino tiene que ser un medio. Con el tema de impresión 3D existen ya varios proyectos que están en marcha, que me parecen la verdad que son muy potentes. Uno de ellos, por ejemplo, es el proyecto de Ayúdame 3D, que consiguen hacer prótesis para personas que, bueno, pues les falta parte del brazo o así. Es un modelo que está en internet, que se puede imprimir y luego se puede donar a personas que no tienen los recursos. Otro proyecto que me parece interesante comentar es el que estamos haciendo ahora con el grupo, con la Comunidad 3D Prim Barcelona, que es el diseño de esto, que es un licornio. Es una herramienta para personas que no se puede mover, que solo pueden mover la cabeza. Y simplemente con estas piezas, colocándolo en la cabeza, son capaces de poder pintar o de poder usar un ordenador y un teclado. Un maker es un inventor. Es una persona que se busca la vida y que es capaz de solucionar sus necesidades. Todas las personas llevamos un pequeño inventor dentro, ¿no? Tenemos nuestras ideas. Todos podemos ser creativos en más o menos grado. Considero que quiere hacer vínculos con el territorio, que es una persona con concienciación social. No somos todos iguales, todos somos diferentes. Entonces, yo creo que la gracia de construir es el poder hacer cosas a medida. Yo una referencia sobre este mundo que creo que es importante y que se debe conocer es la comunidad de Precious Plastic. Es un proyecto maker, pero con concienciación social. Ellos lo que hacen es tener unos containers, unos laboratorios portátiles que los pueden llevar o a la playa o a diferentes lugares con el objetivo de coger el plástico, la basura plástica y transformarlo en otros elementos dándole otro uso. Elementos desde fabricación de envases, hacer filamento para impresoras 3D o coger esos restos y hacer proyectos artísticos.